Tengo nueve años esperando el miedo creíble. ¡Wow! Eso es mucho tiempo para un caso de asilo. Ya tenemos la residencia diez años por la EB2. ¿Podríamos viajar ahora mismo y no tener problemas para la ciudadanía? ¡Wow! Sí y no. Yo, si este fuera mi caso o me consultara a mí, yo pediría copias de todo lo que hizo para su residencia, de todo lo que hizo para el caso de asilo y el miedo creíble, para estar segura de que cuando vaya, asumo que quiere ir Lisset a su país de origen. Entonces no le vaya a afectar no solo para la ciudadanía, Lisset, sino cuando venga entrando, el oficial de inmigración en el aeropuerto va a ver que usted tiene residencia por una visa de inversión o de negocios, pero también puede salir ahí que pidió asilo. Entonces va a decir, ¡Usted Lisset acaba de ir a su país y dijo que tenía miedo regresar y ahora está entrando! Entonces podría, no tanto que le nieguen la entrada, pero causar sospechas y también, claro, para su ciudadanía, porque recuerde, cuando se hace ciudadano naturalizado, van a revisar cómo inmigró y todas las peticiones que usted ha hecho. Y no quiero que haya contradicción entre una y otra. Entonces, la persona que le ayudó a hacer el AB2 debe asesorarle y pedir copias de su solicitud que metió para el miedo creíble, para asesorarle y decirle si debe hacer o no la ciudadanía y cómo hacerlo y cómo contestar a las preguntas y qué decir cuando venga entrando en el aeropuerto. Si le cuestionan, a veces no le cuestionan. Hay a veces cientos de pasajeros que vienen entrando, varios aviones, están deprisa los oficiales, ven, checan, así si es residente, adelante, next. Y otras veces la pasan a ese famoso cuartito de secundaria y ahí le empiezan a hacer muchas preguntas, aparte de que espera horas para que un oficial la pueda entrevistar. Entonces, como siempre he dicho, precaución, asesoramiento, adelantarse a los posibles problemas y estar preparado.